Bueno, yo creo que de lo que a mí más me mueve en otros artistas y por lo cual inevitablemente yo suelo ser así, es el mensaje honesto, que no hay una farsa o una mentira ahí de soy perfecta y nunca lloro y nunca siento, sino que todo lo contrario, soy humano, soy mujer, soy queer, siento, estoy en este mundo y abro mis brazos a lo que venga con todo el amor del mundo y me acepto con todo el amor y el respeto y asimismo acepto al resto con lo que venga. Entonces creo que el mensaje es ese, ¿no? Es sanar los traumas, sanar el pasado, sanar los dolores y que nadie nunca te diga quién eres o que eres menos o que no vales, sino todo lo contrario. Que te mires en un espejo, sea ese espejo mis canciones, o sea ese espejo la Ramona, o sea ese espejo tú mismo, tus amigos o tu familia y lo que veas sea berraquera, amor, ganas de vivir, magia, esperanza, todo lo positivo para poder lidiar con esta realidad en la que vivo. Gracias. Gracias.